Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y en muchas ocasiones recibo la misma pregunta sobre cuál activo es mejor, si el Bitcoin o el oro y mucho más pues en estos momentos de incertidumbre en los mercados a nivel mundial. Pero en este video más allá de teorizar sobre si el Bitcoin es mejor que el oro, me gustaría que analizáramos tomando como referencia el comportamiento histórico del oro para determinar y pues poder identificar la potencialidad que tiene el Bitcoin en el largo plazo. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Comencemos. Si buscas por internet vas a encontrar cientos de artículos como este que comparan el Bitcoin con el oro, entonces algunos hablan que el oro pues es el mejor activo en estos momentos como resguardo de valor, porque es un activo más seguro, más estable, versus otros que dicen que el Bitcoin pues es el futuro, porque obviamente tiene todo ese respaldo tecnológico que es hacia donde va finalmente este mercado. Pero para hacer un resumen de esas diferencias o esas comparaciones podemos decir rápidamente que el oro pues es un activo físico versus el Bitcoin, que es un activo digital que no es tangible, es decir, que no lo puedes agarrar con la mano. También pues que obviamente el oro lleva cientos de años sirviendo como un respaldo a tu riqueza. Entonces la gente pone sus dólares o sus euros en oro y de esta manera se resguarda frente a cualquier arremetida del mercado versus el Bitcoin que solamente lleva una década. También que el oro pues es un activo raro y en esto obviamente también se parece mucho al Bitcoin. Es decir, por ejemplo, en el caso del Bitcoin solamente van a haber 21 millones y pues el oro que es finalmente un activo o un mineral muy difícil de encontrar en el mundo. También que el oro pues es un activo con un riesgo relativamente bajo y por tanto pues tienes un retorno también relativamente bajo versus por la volatilidad del Bitcoin. Obviamente es un activo con mayor nivel de riesgo, pero en estos momentos también te puede dejar un mayor nivel de retorno y por tanto pues obviamente ahí está la comparación de si es obviamente el oro mucho menos volátil versus la volatilidad que históricamente ha representado o ha estado mostrando el Bitcoin. También que el oro pues obviamente está bajo el control de los mercados futuros versus el Bitcoin, que por ser una red descentralizada pues obviamente no tiene ningún nivel de control gubernamental. También el oro pues es fácilmente, se puede fácilmente confiscar y pues el Bitcoin es difícil hacerlo porque pues rápidamente tú lo puedes mover de un lado al otro y pues no tiene ese control que los gobiernos o los bancos quisieran tener sobre el activo. Y finalmente pues que el Bitcoin por tratar, perdón, el oro por tratarse de un activo físico pues es difícil finalmente enviarlo, es decir, enviar una tonelada o enviar un kilo de oro de Estados Unidos a Hong Kong pues es obviamente mucho más costoso, más complicado versus el Bitcoin que sencillamente colocando una dirección y pues dándole clic puedes enviar una gran cantidad de riqueza instantáneamente. Entonces obviamente esto en términos generales son como esas diferencias que existen, pero también hay cosas muy similares y es por ejemplo que precisamente estos dos activos permiten a los inversionistas especular un poco. Entonces son básicamente por más que sea bajo nivel de riesgo en el oro y pues alto nivel de riesgo en el Bitcoin, pues son altamente especulativos porque de acuerdo como esté el mercado fluyendo, las personas ponen más dinero aquí o allá y de esa especulación es donde esperan obviamente un margen de ganancia. También los dos activos son globalmente aceptados, también obviamente tienen unas propiedades de finalmente resguardo de valor y de protegerse frente a esas remitidas del mercado que les venía comentando. Tienen una oferta limitada, sí, en el caso del Bitcoin son 21 millones y en el caso del oro pues obviamente corresponde a la operación minera y a la capacidad que exista por lo menos en estos momentos de oro disponible en el planeta. Y también obviamente tiene un costo intrínseco en la minería estos dos activos y el último aspecto similar es que los dos son difíciles de falsificar. Ahora, si analizamos el comportamiento del Bitcoin históricamente y también del oro comparativamente, pues claramente vemos que tienen una tendencia alcista muy similar. Lo mismo que ha pasado con el oro, obviamente con sus subidas y sus caídas, pero claramente muestra obviamente una tendencia de crecimiento. Y por qué es que entonces analizando este comportamiento histórico del oro nos podría identificar que en estos momentos por estar en una fase temprana del Bitcoin, pues estamos prácticamente en una oportunidad única de inversión y en una potencialidad enorme. Y es que si vemos el Bitcoin y lo comparamos como si fuera el oro digital, pues claramente podemos ver que esas oportunidades que existieron en los años 70, obviamente en estos momentos las podríamos tener con el Bitcoin. Claramente un activo de resguardo de valor, sea el que sea, por ejemplo, en el caso del oro, pues no genera un gran nivel de retorno, digamos históricamente. Entonces, digamos, si anualizamos el retorno del oro desde los años 80 hasta este momento, pues en realidad tendríamos un margen de ganancia de un 2.3 por ciento y obviamente ajustado a la inflación sería prácticamente de menos 0.7 por ciento. Es decir, no hubiéramos tenido un nivel de ganancia. El punto con un resguardo de valor o cuando invertimos en un activo como el oro o como el Bitcoin es encontrar el momentum que llaman en inglés o ese momento pertinente y la oportunidad para efectivamente entrar y ahí sí aprovechar el salto que pueda tener ese activo. Entonces, por ejemplo, las personas que invirtieron en los años 70 tuvieron un crecimiento o digamos un nivel, sí, un salto de 1.365 por ciento. Es decir, prácticamente parece un nivel de ganancia de una criptomoneda en el 2017. Obviamente en los años 80, pues tuvo una caída. Podemos verlo aquí rápidamente. En los años 80 tuvo este nivel de caída de más o menos un 22 por ciento. En los años 90 también tuvo de un 28 por ciento, es decir, a lo largo de toda esta década. Y luego en los años 2000 tuvo un crecimiento enorme de un 285 por ciento. Y luego en el 2, digamos, en los años 2010 de un 50 por ciento. ¿Por qué se dio, digamos, ese gran salto en los años 70? Bueno, fue cuando Estados Unidos decidió con el presidente Nixon abandonar el estándar de oro que respaldaba, digamos, un precio fijo en la cantidad de dólares. Entonces era como que dólares en oro. Entonces cada vez que se emitía dólares tenían que estar respaldados por el activo de oro. Luego, obviamente, en el año 71 hubo esa división. Ya prácticamente la Reserva Federal emitía los dólares que quisiera, obviamente, obviamente, analizándolo, pero sin ningún tipo de respaldo en oro. Y eso obviamente también luego generó inflación, pero ese es otro tema. Pero el punto con esto es que y al acabarse con ese estándar oro, pues esto llenó de incertidumbre los mercados, lo cual hizo pues que las personas decidieran más bien refugiarse en el oro que en los dólares, porque obviamente se proyectaba que al existir ya nueva esta nueva política iba a haber mayores niveles de inflación, como efectivamente sucedió. Entonces las personas al estar resguardándose en oro, pues esto automáticamente hizo que el precio del oro se disparara en los años 70. Otro año que digamos otra década que también aumentó exponencialmente el precio del oro fue precisamente en los años 2000, cuando se instalaron los instrumentos financieros basados en oro. Es decir, como por ejemplo los populares ETFs o también los futuros o también una cantidad de instrumentos financieros que lo que hacían era precisamente tratar de jugar con los mercados, pero entonces basados en oro. Y eso pues obviamente generó toda esta expansión que vemos, todo este crecimiento en el oro, que es lo que muchas personas entonces ahora pues están analizando y especulando que podría suceder con el Bitcoin una vez estos ETFs basados en Bitcoin pues sean aprobados. Y analizando entonces estos momentos históricos del oro, pues claramente nos hace inferir que esta misma potencialidad podría tenerla el Bitcoin en esta fase tan temprana. Por eso es que en muchas ocasiones yo les he comentado que somos prácticamente privilegiados por estar como inversionistas del Bitcoin en una fase tan temprana, ya que finalmente vamos a poder aprovechar estas arremetidas tanto del mercado a nivel internacional, pero el papel que va a jugar obviamente el Bitcoin como resguardo de valor, que entonces podría aprovechar estas digamos expansiones en el precio, obviamente por el aumento de usuarios, por el aumento de inversionistas que va a poder existir. Tanto obviamente en las incertidumbres del mercado como lo estuvimos en los años 70 con el oro, como también cuando ya una vez tengamos en funcionamiento los ETFs y pues una gran cantidad de instrumentos financieros basados en Bitcoin. Y además otro aspecto que también es muy importante sobre la pertinencia y la potencialidad que tiene el Bitcoin en digamos en los próximos años y es que prácticamente estamos en una generación cambiante y es que por ejemplo esta encuesta nos comenta que el 90% de los millennials en estos momentos prefieren invertir en criptos o respaldar obviamente sus riquezas que el oro y es porque obviamente existe un cambio de mentalidad, ya prácticamente los millennials no entienden mucho ese concepto de estar resguardando su riqueza o sus dólares en un mineral, en una piedra que pues no saben cómo moverla, no saben dónde guardarla versus el Bitcoin y las criptomonedas que obviamente constantemente ellos están siendo bombardeados con información por internet, entienden más de tecnología, saben un poco más ese concepto de la descentralización y sobre todo entienden mucho ese concepto del control gubernamental y porque es muy importante que cada uno de nosotros nos conviertamos como en nuestro propio banco para precisamente evitar esos hechos históricos que también hemos tenido de crisis bancarias, de lo que por ejemplo en Argentina se llamaba como el corralito que las personas pues no podían sacar su dinero y ahora con las criptomonedas pues prácticamente todos somos independientes y libres de manejar nuestra riqueza, de manejar nuestros activos de la forma que queramos, entonces por ejemplo esta encuesta nos muestra que el 90% de los millennials prefieren invertir en criptomonedas, invertir en el Bitcoin como un resguardo de valor y también por ejemplo dicen que el 43% de los millennials confían entonces en plataformas de intercambio cripto mucho más que por ejemplo en plataformas de bolsas digamos de acciones, entonces claramente ahí se está mostrando un cambio en el chip, un cambio de tendencia que eso es obviamente el futuro porque pues uno entiende que cuando uno ve digamos los analistas que dicen que el Bitcoin es un fraude, que el Bitcoin no va para ningún lado, que pues las personas deberían estar invirtiendo en oro, normalmente son personas que ya digamos son analistas que ya tienen más de 50 años y si uno le pregunta a un joven o alguien de 18 años o alguien de 20 años pues obviamente el panorama es completamente diferente. Y finalmente esto sucede porque pues los millennials o las nuevas generaciones están viendo que el oro pues sirve para resguardo de valor y para hacer joyas versus el Bitcoin que le ven una gran potencialidad ya que puede servir como efectivamente resguardo de valor, pero también como una red, como una plataforma donde pues muchos negocios van a poder establecer entonces sus ideas, sus mercados y de esta manera se podría obviamente potencializar mucho más ese uso e incluso yo diría que en estos momentos el Bitcoin es precisamente como ese futuro, pero tal vez en unos 10 o 20 años el Bitcoin podría ser el oro y estaríamos hablando entonces de otra criptomoneda que podría ser ese futuro de resguardo de valor porque finalmente pues todas estas tendencias o también obviamente estas percepciones que tenemos sobre el mercado van cambiando y somos nosotros responsables como inversionistas de adaptarnos y obviamente sacarle el mayor provecho. Y finalmente quisiera concluir con lo siguiente y es que en estos días en Twitter estuve leyendo una frase que me pareció muy interesante y era alguien que decía que es muy responsable para cualquier inversionista no invertir al menos el 1% de su portafolio en Bitcoin, porque pues claramente así sea por lo que puede suceder o por la potencialidad, pues esto te podría permitir tener también una protección, un resguardo de valor frente a lo que vaya a pasar en los próximos años con el mercado a nivel mundial. Y pues mi principal recomendación y ya con esto concluyo es la idea con este video no es decir no vayan a invertir en oro, no vayan a invertir digamos en acciones y nada de eso y todo lo pongan en Bitcoin. No, obviamente como inversionistas responsables la idea es que podamos diversificar nuestros portafolios pero claramente el Bitcoin en estos momentos se está convirtiendo como en ese activo futuro como en ese activo que nos podría generar un mayor nivel de ganancia porque pues obviamente el oro ya prácticamente está llegando a ciertos techos y la potencialidad que tiene el Bitcoin en sólo 10 años versus obviamente los cientos de años de crecimiento que ha tenido el oro pues obviamente el Bitcoin todavía tiene como mucho más terreno de crecimiento. Entonces por ese mero análisis claramente el Bitcoin nos podría permitir. Entonces la idea con todo esto es diversifica sí, pero obviamente siempre contando con el Bitcoin como un activo claro de resguardo de valor y sobre todo como un activo que te va a permitir tener mayor nivel de independencia y libertad financiera. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video como siempre pues les agradezco por toda su atención y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan acerca de estas diferencias, de esta un poco rivalidad que existe entre el oro y el Bitcoin. ¿Cómo lo ven? ¿Están pensando invertir en los dos o sencillamente en uno? Y pues como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.